Me imagino que te ha pasado que cada vez que haces una prueba de velocidad del internet nunca marca lo que tienes contratado. Mi nombre es Oco González y de esto quiero hablarte en esta edición. Esto es una cortesía de Noticia al Día. Lee la noticia de mañana hoy en arroba noticia al día o visítanos en www.noticialdia.com De esta forma comenzamos. Recuerda suscribirte a mi canal y seguirme en las redes sociales como arroba joco gonzález darle like y también dejas tus comentarios y sugerencias aquí. Entonces te ha ocurrido que cuando estás verificando la velocidad del internet ya sea en speed o ya sea en fast nunca marca exactamente lo que tú tienes contratado. ¿Por qué ocurre esto? Resulta que cuando tú estás en tu casa o en tu oficina o en el lugar donde tú estés y tienes contratado un servicio del internet por lo general ese servicio llega a través de un dispositivo llámese modem o también a través de un router y luego tú compartes ese internet en tu casa ya sea por wifi o por cable. Cuando tú estás utilizando el internet de diferentes dispositivos varios dispositivos están utilizando la banda ancha que tú adquiriste. Entonces cuando tú haces una prueba de velocidad simultáneamente en tu red hay varias personas consumiendo internet. El teléfono de tu mamá el teléfono de tu hijo que está en YouTube el televisor que tiene Netflix la laptop que están trabajando o están descargando alguna película lo que esté ocurriendo hay un tráfico en tu red. Para verificar si la velocidad del internet es la adecuada mi recomendación es que tú conectes un computador o un solo dispositivo y si es preferiblemente por cable mejor porque por wifi la velocidad no es igual que por cable y también va a depender de tu router porque también está ocurriendo que hay personas que contratan servicios de fibra óptica de hasta 500 megabytes tanto de bajada y de subida o 700 o algunos contratan hasta un giga y la velocidad no la ven reflejada en el servicio porque no tienen una infraestructura tecnológica en su casa o en su oficina que aguante esa velocidad no tienen el router adecuado no tienen el cableado adecuado y por allí también pueden haber unos detalles pero si tú agarraras una conexión directamente a una laptop o a un computador por cable preferiblemente y desconectas a todo el mundo le cambias la clave al wifi por ejemplo y verifica si hace la prueba y debería darte la velocidad que tienes contratada otra cosa también importante los proveedores de internet por lo general recomiendan que tú hagas el Speedtest en su propio servidor ¿qué significa esto? que tu proveedor de internet cuando tú te conectes al Speedtest aparece el nombre desde donde te estás conectando y donde quieres hacer la prueba normalmente automáticamente aparece el nombre del mismo proveedor si tú haces una velocidad de internet de tu proveedor o sea de tu conexión a tu propio proveedor debería ser perfecta la debes hacer y debe marcarte lo que tú tienes contratado si solamente está conectado de un dispositivo ahora bien si tú quieres evaluar la velocidad del internet trata de cambiar a otros proveedores que no estén en la misma localidad o en la misma ciudad o hasta en el mismo país hay servidores de Estados Unidos hay servidores de Londres de no sé de Italia de diferentes localidades y también te recomiendo que pruebes con varios servidores porque es posible que ese servidor en ese momento esté un poquito saturado pero estas son mis recomendaciones y la explicación de por qué normalmente no te da la misma velocidad las pruebas que lo que tienes contratado recuerda seguirme en las redes sociales yo estoy en todas ellas como arroba joco gonzález por allí me puedes escribir al privado o también darle like a esta publicación o suscribirte a mi canal y activar las notificaciones nos vemos en otra edición mi nombre es joco gonzález muzyka 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 images